Dale para allá marica Tenia que darle para este lado Dale si para allá con impulso, para allá No para acá sino para allá Dale un pelo para atrás Del muro no es que te metiste por todo el medio Tu puedes sacarlo para atrás, puedes sacarlo para atrás Si lo sacas para atrás es más fácil Ponte lo tiramos Esto para allá Tira para acá vea que la rueda delantera caiga aquí, que suba por aquí tiramos para acá, claro tiramos para acá, eh, eh quítate, quítate romperé una verga ahí, se lo van a cagar por todo aquí